El enemigo del ser humano o el principal aliado del enemigo aquí, que es la pandemia, la enfermedad COVID-19, es la ignorancia. Ese es el principal factor que favorece la pandemia. El segundo factor que favorece la pandemia es la sensación de miedo. El miedo funciona bien para el ser humano mientras esté coordinado con nuestro sistema de alarma. Si yo no le tengo miedo a los autos, yo voy a cruzar la calle y arriesgarme a que cualquiera me atropelle. Entonces es normal que los seres humanos, ante determinadas circunstancias, tengamos miedo. Pero ese miedo tiene que estar bajo cierto grado de control. Una vez que el miedo supera el control, es la razón por la cual el ser humano hace atrocidades. Atrocidades de todo tipo. Miedo a perder el poder, miedo a perder el control, miedo a poder las ventajas, las prebendas, las canonías. Y por esos miedos la gente hace verdaderas barbaridades. Históricamente, desde el famoso genocidio de Herodes. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía miedo. Porque tenía miedo. O sea, el...